La profecía dice que el día que los tres victorinos nos encontremos, uno de los tres morirá. Y si uno de nosotros va a morir, ¿ustedes creen que voy a ser yo? ¿Morir yo? O yo. Tranquilo, si hay abuela formol. Alguien tiene que morir, y no seré yo. Los victorinos, muy pronto, solo por Telemundo.